¿Sabías que existe un ciervo que cuenta con colmillos como si fuera un vampiro? Es una especie que lleva el nombre de ciervo copetudo o heláfodo, sinurrado cérvido asiático que se puede observar en las zonas montañosas y húmedas de la India, Pirmania y China. Cuenta con un tamaño variable que oscilan entre los 55 y 70 centímetros hasta la cruz, con un peso que alcanza los 50 kilos. Su pelaje se compone de pelos cortos y duros, además de color más oscuro en el invierno y marrón durante el verano. A esto se le suma el mechón en la parte superior de su cabeza que llega a alcanzar los 17 centímetros. Si bien a los machos les crecen astas, son muy cortas y van a quedar ocultas por el pelo. No obstante, la principal característica se encuentra presente únicamente en los machos, siendo una dentadura de grandes colmillos como un diente de sable, aunque no superan los 5 centímetros. La buena noticia es que no se alimentan mordiendo a sus presas en el cuello, ya que en realidad son inofensivas y su dieta es a base de hierbas y consumen vallas y frutas frescas.